Déjame presentarte a Bozana Abrilic, conocida artísticamente como Mespo, una deslumbrante modelo y estrella de Instagram proveniente de Croacia. Su belleza única y sus ganas de mostrar un poco de más, la han convertido en una sensación en el mundo de la moda y las redes sociales. ¿Quieres ver más? Regálame tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. Con una altura de un metro cincuenta y cinco y un peso de cuarenta y ocho kilogramos, Bozana posee una figura delicada y esbelta que resalta su figura natural. Sus curvas sutiles y sus labios carnosos son el deleite de sus seguidores, y sus ojos azules hipnotizan a cualquiera que los mire. Nacida el 28 de noviembre de 1989 bajo el signo de Sagitario, Bozana es una mujer de espíritu libre y aventurero. Su energía contagiosa y su actitud desinhibida la convierten en una compañía emocionante y en una musa para aquellos que la rodean. Además de su belleza arrebatadora, Bozana también destaca por su estilo de vida audaz y atrevido. Sus publicaciones en Instagram están llenas de moda, glamour y momentos emocionantes que revelan su personalidad vibrante. Con su cabello castaño claro y una belleza única, Bozana tiene una marca distintiva cerca de su ombligo que añade un toque especial a su atractivo. Esta marca la convierte en una diosa moderna, desafiando los estándares convencionales y abrazando su individualidad con orgullo. Bozana Abrilic es un nombre que no puedes olvidar. Su presencia en el mundo de la moda y las redes sociales continuará creciendo, dejando a su paso una estela de admiradores fascinados por su belleza, su estilo y su carisma único. Prepárate para decirle algo bonito en los comentarios, porque a ella le gustan los halagos. No te olvides de escribirlo. Y luego sigue mirando estos videos que elegí para ti.